Esto es El Tendedero Político, donde los trapitos sucios de los personajes públicos también se sacan. ¿Recuerda cuando hace unos años criticábamos, cuestionábamos y hasta nos manifestábamos en contra del gobierno en turno por actos de nepotismo y corrupción? Bueno, pues estas críticas y manifestaciones quedaron en el pasado. Y hoy, ante burdos actos de nepotismo y corrupción, hacemos como si nada pasara. Tal es el caso del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que además de soportar su nula capacidad y conocimiento para gobernar un Estado, ahora trajo a colaborar a su administración, a toda su parentela y amigos. Por mencionar algunos, tenemos a su hermano Ulises Bravo, su cuñada Liu León Luna, sus tíos Carlos Juárez López y Jaime Juárez, además de amigos y otros tantos conocidos. En definitiva, si nos descuidamos, el Cuauhtémoc podría traerse a todo el equipo América a gobernar. Tome su trapito sucio. Y así fue, como ganamos en muchas partes del Estado. Todos los que ganamos el primero de julio del 2018, porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios. Ahora entiendo el poco interés en esclarecer este accidente. Haberlo dicho antes, es cosa de Dios. Dios los castigó, vaya que encontraron al culpable perfecto. Esimismo señores, tome su trapo sucio. Soy Miriam Ochoa y esto fue su Tendedero Político. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!